Poder ver esta transformación que hemos construido de la mano con el Gobierno Municipal es para nosotros un gran orgullo. Agradezco mucho a ustedes que estén aquí en este gran evento de apertura de nuestro Cádiz y de nuestra ludoteca, que es un proyecto para los niños y para los padres y madres trabajadores que siempre necesitan de nuestro apoyo, para ellos estar seguros de que sus pequeñines están en buenas manos, están creciendo y están aprendiendo. Nuestro principal propósito era que los niños crecieran y aprendieran jugando, pero en especial nuestro mayor interés era fortalecer sus corazones, era entregarles todas las herramientas que a ellos les permitan ser mejores seres humanos, porque todo lo que nosotros trabajemos y les demos a estos pequeños, ellos lo van a regresar a la sociedad. Y no hay nada más hermoso que trabajar para lo más valioso que tenemos, que es nuestra niñez. Al final de cuentas es un esfuerzo que está alineado a la idea que tenemos de reconstrucción de nuestro sistema educativo y que hoy se ha convertido en un espacio para cuidar lo más valioso que tiene nuestro Estado y nuestro país, que son nuestras niñas y niños. Gracias. 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 Gracias.